Fui a la orilla del río y vi que estaba muy sola, vi que te había dormido, vi que te había dormido en su manger. Tú me metiste los ojos, yo te quitaba la ropa, y todas las palomas que cómpran, fueran en las patacosas. Tú ibas abriendo las almas y ibas cerrando las tiías. Todas las flores charrocladas, yo el calor de esta ropa Tu perfume es el veneno, tan bien al aire que tú me lo portas Me cuento en las palabras de entendimiento, porque la ropa me vuelve en mi cabeza loca Después me quedo dormido en una cama madura que una roca Soñando que a uno te ha sido soñando que a mí me tocaba Son cenas sonrojando, porque una noche le va cayendo Los pájaros van llegando, los árboles tienen sueño Sus hojas ya se han cansado, ya va cantando el invierno Y yo sigo aquí a tu lado, ya está que el verde es el viento El ruto se pone en el cielo, que viene con luz negra Será porque tienes celo, de que esta noche te tenga Seguro que se está haciendo, de chaleleña a la obera La obera de ser tu miedo, Oscar de siempre con tu vela Tu perfume es el veneno, tan bien al aire que tú me lo portas Me cuento en las palabras de entendimiento, porque la ropa me vuelve en mi cabeza loca El amor me quedo dormido en una cama madura que una roca Soñando que a uno te ha sido soñando que a uno me tocaba Tu perfume es el veneno, tan bien al aire que tú me lo portas Me cuento en las palabras de entendimiento, porque la ropa me vuelve en mi cabeza loca Cuando te quedo dormido en una cama madura que una roca Soñando que a uno te ha sido soñando que a uno me tocaba